¿Esto tiene seguro? No, eso no tiene seguro Bueno, vamos en contravía, comencemos por eso El man está todo asustado Está todo asustado el man Como ahora hay muchos caminos, no nos gustan y me gustan ¿Esto está filmando las bellezas? Sí, sí, sí El man está todo asustado, dijo, no, esta moto no la tengo ni asegurada ¡Ayuda la policía! Policía, me pucho policía ¡La policía en este, siguen! Policía, me pucho de puerto ¡Qué risa, marita! Pucho de abución nosotros, pero yo sí que se la compré Sí, me pucho de abución ¿Dónde están las escúteras?